Bienvenidos a este vídeo donde hablaremos sobre motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Soy Eduard Céspedes Borrás, soy CEO de Orkey Software, que es una consultoría donde hacemos desde asesoramiento y formaciones de management y organización de equipos, hasta asesoramientos técnicos y formaciones como Blockchain, Big Data o cómo subir tus soluciones al cloud. Cuando hablamos de motivaciones intrínsecas y extrínsecas, siempre nos viene a la cabeza los bonos o premios. ¿Es bueno dar un premio, un bono a nuestros empleados? ¿Estamos muy contentos? ¿Es bueno dárselo? Pues de hecho, aunque pueda parecer lo contrario, cada vez hay más evidencias que sugieren que pagar, dependiendo de los resultados, hace que la gente rinda peor. Y de hecho, esto es directamente proporcional a la cantidad del bono, o sea, cuanto más se paga, más desmotivado o más diferente es la motivación que estamos consiguiendo. Esto tiene un efecto, cuando damos un bono a la gente, tiene un efecto mental que tenemos que ser muy conscientes. Si decimos a una persona que si hace X o Y va a conseguir un premio, normalmente económico, lo que estamos haciendo es, primero, que esta persona inmediatamente se está lesionando con este bono. Dices, no es malo. Bueno, si yo sé que al final de mes o al final de trimestre tengo un bono de 5.000 euros, seguramente empezaré a hacer planes de que voy a hacer estas vacaciones con este dinero, y si nos vamos a Noruega con toda la familia, y si vamos a Finlandia. Por tanto, mentalmente, yo ya estaré en esa situación de qué haré con este dinero, con este premio que ya me han prometido. Aunque directamente un bono no es un dinero prometido, es prometido bajo unas condiciones, y muchas veces estas condiciones no dependen de nosotros, dependen de nuestro equipo, los resultados de la empresa. Por tanto, es algo que no podemos controlar. ¿Y qué sucede si al final no conseguimos ese bonus porque las condiciones han cambiado o porque alguien ha fallado en el último momento? ¿Os creéis que yo a nivel personal me quedaría igual que si nunca me hubieran prometido el bonus? No, yo ese día me sentiré hundido en la miseria, porque yo ya estaba contando con ese dinero, yo ya pensaba que haría con todo ese dinero y ahora me lo han quitado. Por tanto, tendré un bajón emocional y una motivación muy fuerte. Y lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que cuando damos un objetivo, un bonus asociado a un objetivo, este objetivo pasará a ser prioritario para mí. Por tanto, es cuando vemos que la gente trabaja únicamente para conseguir ese objetivo, independientemente de que eso sea lo mejor o lo peor para el proyecto, para la empresa o para los demás. Es igual. Hay muchos ejemplos de grandes empresas que han puesto directivos que les han dado un bonus millonario para conseguir un objetivo concreto que quizás será optimizar los recursos o optimizar las ganancias. ¿Qué han hecho estos directivos? Han hundido las empresas, pero ellos han conseguido el bonus. Esto de que cualquier medio es bueno para conseguir el objetivo, tenemos que ir con cuidado porque es lo que estamos promoviendo aquí. Por tanto, mucho cuidado porque estamos direccionando a la gente hacia... para que consiga... incluso que haga trampas y que utilice cualquier medio posible para conseguir ese objetivo. También tenemos que hablar de la motivación intrínseca porque si los bonos es la motivación extrínseca, algo que damos, la motivación intrínseca es lo que sale de nosotros mismos interiormente. Yo soy un buen profesional y estoy muy orgulloso de quién soy. Por tanto, yo como Eduard Céspedes, si hago este proyecto de software tiene que estar súper bien hecho. Esto es algo que sale de mí. No me van a pagar más o menos para hacerlo. A la larga, sí, porque me valorarán más. Por eso, un valor que yo tengo propio mío, interior. Yo soy... estoy orgulloso de quién soy y cómo hago las cosas. ¿Qué pasa si alguien me pone un bonus encima de esta motivación que yo ya tenía como una motivación intrínseca? Entonces, lo que sucede es que la motivación intrínseca se va, desaparece. Mi motivación intrínseca es hacer las cosas lo mejor posible por quién soy yo y por cómo trabajo yo y lo orgulloso estoy y ahora me dan un premio para hacer lo mismo que ya pensaba hacer. Pues lo que sucede es eso. La siguiente vez que yo tenga que hacer el mismo trabajo, ya esperaré que me den el mismo bonus. Ya no me moveré por esta motivación intrínseca, sino por este bonus que ya me habías prometido. Pero obviamente, como decíamos, la motivación externa es cuando damos bonus, premios, porque todos queremos premiar a nuestro equipo. No lo podemos hacer según management 3.0. No, sí que lo podemos hacer. Lo que nos dice management 3.0 y yo llen a pelo es que hay una serie de normas o sugerencias que nos da de cómo podemos dar estos premios sin que afecte de manera negativa. Porque al final lo que queremos es un efecto positivo en nuestro equipo. Y estos serían los principios de no prometas recompensas en adelantado, que la gente no pueda tener esta previsión de me voy a ir de vacaciones. Si lo tienes que adelantar, que no sea muy grande, que la gente no sea desproporcionado. Que sean recompensas continuas. Y no estamos hablando solo de dinero, sino recompensas que decir celebraciones, dar las gracias. Recompensas públicas, no privadas, que todo el mundo ve que estás recompensando. Y recompensar es el comportamiento más que el resultado. Si el resultado es lo que decimos, la gente hará lo que sea para conseguirlo, el comportamiento y estoy premiendo unos valores. Y idealmente, si lo instalamos en la empresa, que la gente sea ellos mismos, los trabajadores, quien se recompensen. Y una técnica que os dejo y que os deja a Yugenia Velo es utilizar el Kudu Box, esta caja para dar las gracias y para eso, premiar a la gente, pues simplemente con una tarjeta y diciéndole qué buen trabajo han hecho y cómo me han ayudado a mi trabajo. Muchas gracias por tu contribución en esta empresa y en este proyecto. Hasta aquí este vídeo sobre Management 3.0 y liderazgo. Espero que os haya gustado. Si quieres aprender más sobre Management 3.0 y liderazgo, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias!